ah ok estamos acá bueno mandamos, inicia transmisión ya está? agente estao vivo agente estao vivo benvido meu brother benvido 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 a una nueva edición de un programa con dos pinos y hoy es una edición bastante especial porque tenemos a Iván Marcio que ya está hablando español increíble y tenemos a nuestra hermana Cime que es una genia y que para mi es un placer que esté Cime y estamos contentos porque Cime recuperó su cuenta para todos aquellos que nos siguen en la movida armoniquera saben de lo que pasó esta semana así que Cime recuperó su cuenta y nada, está buenísimo Cime te dejo charlar un rato mientras yo activo las redes gracias Ale y gracias por invitarme y les cuento que fueron dos armonicistas que me ayudaron, uno de Brasil y uno de acá, Diego Blue me recuperó la cuenta muchachos Iván Amigo querido con más de 20 años de carrera ¿eh? Sí un poquito más más todavía por eso más de 20 años un poquito más ¿como es que vos estás? ¿como es que vos estás allá? Estoy bien, estoy bien estamos muy contentos de tener vosotros aquí Sí, 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 sí Iván una cosa que no da para entender ¿como es que vos estás allá? ¿cómo se dice bisavó? ¿es eso? Abuela Abuela, mi bisavuela sí, sí, fue una cantante de música erudita mi abuelo fue también un músico de canciones populares de Brasil que llamamos de Seresta Sí, cosas bien antigas, bien, bien antigas mi padre mi padre, mis tíos de la familia de mi padre fueron músicos de así, de un movimiento de rock de Brasil llamado de Joven Guarda como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderlea a dedicar los grupos de rock fueron músicos de los años 60, 70 entonces así, siempre tuve contacto con la música pero siempre fui un chico que tenía un poco de vergüenza de participar de la música de cantar, de hacer las cosas entonces así, fui a los pocos fui me gustando un poco más de esta parte de tocar un instrumento lo primero instrumento que aprendí fue la guitarra, violón la guitarra sí, la guitarra acústica tenía 12 para 13 años ah, de alta, sí sí, después con mis amigos de mi barrio yo aprendí a tocar armónica porque estábamos así en un grupo de chicos y ahí, en un momento surgió una armónica cromática y ahí, ah, una armónica, voy a intentar tocar esta armónica y comecei a soplar, a aspirar y ahí sentí que hay una facilidad de producir unas melodías con la armónica y me encanté con sonido, me encanté con instrumento y ahí comenzó todo un proceso de aprendizado y ahí fui a estudiar un poco de armónica solo después de muchos años pero antes de eso comencé a conocer un poco más de canciones con armónica por ejemplo, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young y ahí después fui a buscar un poco más de conocimiento para el blues yo siempre fui a Rockabilly yo siempre andé en los años 50, años 40 me gusta Dini Vincent, me gusta Eli Cochran me gusta mucho Stray Cats, Elvis Presley, Little Richard otros más artistas de Rockabilly y Gerard Leleu es el dios padre entonces así siempre tuve ese interés y había muchas, acá en Brasil había muchas, como se dice, stores lojas sí, lojas sí, tiendas 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 de discos usados para cambiar y también para comprar y ahí un amigo que era de la venda de esos discos dice para mí Iván, usted tiene que escuchar blues ¿cómo así blues? sí, blues blues es un sonido más antiguo de los negros y todo más ah, entonces quiero escuchar un poco entonces él le presentó un disco de Elmore James que había en una música una armónica más una cosa muy simple eso me encantó también mucho y ahí después con ese cara acá que está protegiendo en mi estudio Sonny Boy Williamson escuché la primera vez Sonny Boy Williamson en mi vida con la armónica entonces así que todo comenzó con 13 años con 14 años después de un año gané mi primer caché tocando como músico y estoy ahora estoy con 43 años entonces ya hace muchos años está muy joven igual y muy joven ahora estoy intentando mantener mi jovialidad tenemos gente de todos lados saludando un saludo para Martín Truco para ese McLeod tenemos gente de Chile gente de Uruguay un saludo para todos para los que están haciendo el aguante y nada en principio el programa te cuento un poco Iván tenemos una manera de llamarnos con Matías que nos decimos mutuamente a gente se habla mutuamente de Pino como un nombre tipo como como falar tipo Cara ¿sabes? pero no solo que no es común la gente no habla Pino como si fuese Cara ¿sabes? entonces a causa de eso a gente hizo un nombre de un programa con dos Pinos sería tipo así como un programa con dos Caras ¿sabes? sí, claro es un poco eso Simé contame un poco ¿cómo fue tu semana? ¿estuviste una pálida? contanos un poco porque todos queremos saber es como el momento real del programa ¿viste? es lo que pasó contanos bueno rápidamente igual porque así la gente se entera me llegó por Instagram un mensaje privado diciendo que yo estaba infringiendo infringiendo violando las reglas de por un derecho de autor de un posteo mío y lo que hice yo mal es abrir ese mensaje y entré en el link o sea eso no se hace muchachos y muchachas no y se ve que no sé por eso pudieron hackear mi cuenta de de Instagram y mi hotmail digamos claro así que bueno no sé qué es lo que hacen no sé si eso después lo ven no sé me dijeron mil cosas porque a veces pueden buscar plata así que lo que hay que hacer es asegurar bien todas las cuentas para que eso eso no suceda pero bueno fueron dos armonicistas uno de Brasil y otro de Argentina que me ayudaron a recuperar mi todo mi cuenta así que nada ahora pasé unos días más que nada porque es el trabajo de uno yo con eso trabajo y muchas cosas que tenía ahí adentro y el pensar que la violación de la privacidad ¿no? sí, sí, sí sin ni hablar así pero nada todo bien hay que cuidarse mucho hackearon a Bill Gates así que ya estamos sí, no, totalmente bueno sepan eso a cuidar las cuentas a no abrir cosas que uno dude o que no sepan yo creo que si las grandes empresas se tienen que comunicar con nosotros lo tienen que hacer mediante un email mediante algo un poco más formal tienen nuestro email y creo que no lo van a hacer mediante entonces uno a partir de ahora empezar a tomar experiencias así de amigos y estar un poco más atentos atentos con eso sí, así que no, pero hubo mucha solidaridad de parte de toda la comunidad de armónicas de Argentina Brasil Chile así que y músicos colegas todo Iván hizo un video nada así que muy emocionada muy emocionada así que sí, sí, sí gracias porque imagina imagina usted trabajar tanto por años para conquistar la gran cantidad que encima hay de fans de personas que siguen ahí en todas las redes sociales y todo más principalmente en Instagram estaba hablando con un amigo que hoy en Instagram desea ser lo próximo gran YouTube entonces así imagina la situación de usted perder todo por causa de un ladrón entonces así es una cosa que no es justa no es nada justo tanto para una persona pública como Cime que es una cantante perfecta un armónicista que amo mucho y así imagina usted ahora ter que recomeçar todo no eso no es posible entonces hay una una forma de recuperar esta cuenta y todo más entonces estoy así muy feliz muy contento de poder pelo menos ayudar un poco para las personas y no para las personas ah, va a curtir sí, pero no pero la idea de comprender que hay personas muy malas en este mundo que están robando las cuentas de Instagram para poder generar nuevas cuentas para conquistar estas personas con cosas que a veces no tienen nada a ver con música sí, con certeza es eso lo que que aconteció sí, sí claro sí, sí entonces hay que cuidar hay que cuidar mira solo hay hay pipa se habla en portugués ¿cómo se habla? ¿cómo? ¿cómo se habla? ¿pipa? ¿a qué se habla? ¿pipa? 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 ¿qué está fumando? ah, sí es un cachimbo cachimbo no, señora no tenía esa palabra cachimbo gente, gente olhem aquí ¿pipa? cachimbo no yo soy fán de Iván sí y hay más hay más hay más contá un poco tu anécdota sí, por favor contá como lo conociste Iván ¿y cómo fue? conocí a Iván en el año 2015 en el Sesqui Vila Mariana yo iba a participar y lo que Iván no sabe que tal vez se va a enterar ahora ahora es que era muy, muy fán muy de él hasta yo tenía sabido de él de sus discos ese día que yo me presenté ahí en San Pablo lo veo Iván Iván Marcio entre el público y antes yo había dado un bate-papo ¿vos se lembra Iván con Flavio? sí, claro claro fue muy cerca de mi casa sí yo fiquei muy nerviosa muy muy bien yo también estaba porque así no hablaba nada de español y quería hablar tanto con CIE y también con Mauro ahí Mauro intentamos hablar un poco de inglés también un poco de portugués porque Mauro hablaba un poco de portugués también esas cosas así entonces ahí fue así creo que un encuentro que me marcó mucho porque muchas veces las personas dicen es un armonicista ah sí un armonicista pero entonces son amigos no no que son amigos son armonicistas pero así en el caso de Cime de Cime no tuvimos un contacto que así apenas lo olhar ya es ya basta somos amigos ahora quiero mucho Cime quiero mucho de papá de Cime Mauro todos los amigos de Cime amigos de Cime son mis amigos es una gran familia pero así es claro que tengo muchos contactos por la internet así y también muchas veces no conozco a la persona en persona pessoalmente y ahí muchas veces voy a hacer una presentación muy lejos de San Pablo y la persona va en el teatro en un bar en un club y ahí Iván ¿usted me reconoce? ¡Claro hermano! parece que hemos tenido hace 20 años misma cosa que aconteció a mí sí claro yo veía a Iván en el público y yo no podía creer estaba muy nerviosa y la verdad que lo conocí es una persona hermosa también lo queremos mucho y súper fans de él sí es un genio qué cosa me gusta mucho eso es un gran cariño porque es un instrumento tan pequeño sí que hay la posibilidad de hacer tantas amizades tantos amigos pelo mundo y así tengo muchos amigos que son personas desde los pequeños yo tengo un 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 hermano que es muy pequeño que así se llama Guilherme él mora en Minas Gerais muy cerca de Belo Horizonte y él veía aquí casa en mi casa en mi estudio con su mamá su papá y de varios regalos armónica y tocamos y todo más es un chico de 11 creo que 11 o 12 años muy muy joven y ahí tengo amigos que tienen 80 años de edad entonces así me gusta de todos los extremos de todas las personas entonces eso gracias por la armónica por la música entonces soy muy grato por tocar por vivir tocando música y podiendo llevar un poco de alegría mismo tocando blues que muchas veces es un sonido melancólico pero sabemos que es un entretenimiento y me gusta mucho llevar un poco de alegría para las personas y van vosé que está hablando ahora del mundo que estás hablando del mundo vosé grabó en Estados Unidos en Chicago varios discos sí grabé tres discos sí fueron tres discos ¿cómo fue eso? ¿cuál es eso? eso con los grandes maestros de la sí wow el primer disco grabé creo que en 2008 grabé con la banda de James Cotton Michael Coleman Michael Morson más o menos ¿no? Mario Perkins sí más o menos este era el segundo disco ese segundo disco ese fue con John McDonald que tocaba con Magic Slim era guitarrista de Magic Slim después de de John Primer entonces fue un momento así fantástico en mi carrera porque hasta hoy no hablo muy bien inglés muchas veces cuando cuando estoy en Estados Unidos para tocar para poder rever muchos amigos yo hablo un poco de Spanenglish sí muchos músicos americanos hablan un poquito el tercero disco fue un momento de así muy especiales que estaba sozinha los dos álbuns entonces sucedieron muchas cosas inesperadas para grabar para hacer por ejemplo gigs tuve la oportunidad de muchos músicos de Sudamérica viajan para Chicago ah yo estoy tocando Legends no no estoy tocando Legends o Kicking Stone Mimes mas estar haciendo la Jam Session tocando las músicas pero yo puedo decir que toquei una giga con Eric Clearwater sí yo fiz una giga con Perkins en algunas casas de blues de Chicago y así yo no tinha dinero para ter un teléfono de esos smartphones esas cosas para fotos y todo mas mi cabeza tiene toda la memoria está todo guardado sí creo que creo que saúde para para manter esta memoria para muchos y muchos años para poder contar para otros amigos y como que fue eso trabajar con grandes maestros lá en Chicago porque yo creo que es bueno es tener una experiencia de ese jeito porque es un sueño de mucha gente es un sueño claro fue un sueño que mi esposa me ayudó mucho para hacer para concretizar este proyecto este sueño y cuando estaba la la primera cuando pisei en el aeropuerto de Chicago o her estaba tocando muddy waters estaba tocando huchi man en los como se dice alto parlantes parlantes estaba tocando de parlantes huchi kuchi man wow estoy en mi casa fue la primera cosa que sentí mi corazón fue estoy en mi casa mismo no hablando casi nada de inglés mas estaba muy contenta de estar lá todos los músicos cuando hablaban conmigo así nivan usted es joven usted mora en brasil en san paulo vive tocando blues como como así porque blues es una cosa de americano blues es una cosa de su mayor parte es de negros está tocando blues como así yo 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 tengo en mi cabeza cuando estaba tocando con prado blues band cuando tocaba con la banda prado la mentalidad de los músicos de blues en Estados Unidos es así son especialistas en un estilo por ejemplo acá en brasil hay muchos músicos más generalistas que tocan un poco de cada estilo por ejemplo tocan música brasileña tocan jazz tocan blues tocan rock tocan pop tocan folk ahora en mi caso no en mi caso ya comecei a escuchar mucho blues a estudar un poco más la historia del blues y estudar un poco más los mis heróis de blues que estaban vivos y tuve la oportunidad de conocer y también tocar entonces así ya estaba con esta mentalidad así de americano para el concepto de estudio del instrumento entonces fue como estivesse visitando una gran familia en Chicago porque estaba viendo por ejemplo Magic Slim y Magic Slim recordó que yo estaba tocando en una presentación de él en Santo André en mi ciudad natal muy cerca de San Paulo así creo que 35-40 minutos de San Paulo y Magic Slim oh I know you man abrió mi presentación en un show en Santo André él le lembrava sí lembrava estaba tocando guitarra estaba tocando guitarra porque era Flavio Guimarães en la armónica ahí ahí dice para ahí sí claro usted recuerda claro fue una buena onda y no me esquezo me lembro de mucho y todo más que Magic Slim estaba haciendo shows con Blue Jeans de Marcos Ottaviano que es un militarista fantástico y tan así fue momentos maravillosos que me guarda mucho estaba tomando una cerveza en el balcón de el balcón que se llama de bar sí la barra la barra barra tipo Tijuca baja sí la barra la barra de bar de club estaba Maro Perkins estaba yo Magic Slim y después sentó en la barra Buddy Guy Buddy Guy imagina imagina mi cara en la barra cuando es oh Dios y hablando de blues y hablando de música hablando sobre la vida sobre las cosas y bebiendo agua nada 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 fue una cosa porque solo me di cuenta que estaba con esos grandes mestres en la barra hablando y todo más después que muchas personas estaban con flechas de las máquinas de fotografía tirando muchas fotos inclusive para un póster de Chicago Blues Festival de 2008 un fan estaba con este póster con varios autógrafos de varias otras personalidades de blues y yo asistí a usted tocando en Chicago Blues Festival podría autografar este póster como así yo soy un armonicista de Brasil y solo no no usted toca un bluesman que me gusta mucho como así bluesman yo soy apenas un tocador de blues es un poco diferente de ser bluesman no tengo una vida de bluesman yo soy apenas un tocador de blues que buena frase soy apenas un tocador de blues qué bien sí claro no soy bluesman no 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 yo soy la verdad apenas un tocador de blues una persona que estudia mucho y que gusta la cultura de blues y al MG hizo también el racismo que ellos vivieron hasta hoy es muy fuerte y Viviquín hablaba que en aquella época era muy difícil ser negro pero era más complicado ser negro y tocar blues porque era ser peor que negro entonces a causa de eso me siento mucho respeto por el blues y por el blues porque en realidad creo que fue muy triste y complicado cargar sus zapatos sí, claro en realidad creo que hay una empatía de los negros de blues con nosotros de Sudamérica porque nos tenemos una historia también de mucha lucha que claro no vamos a nivelar con la historia de los negros esclavos tanto de Estados Unidos como de cualquier parte del mundo pero cuando estamos en Estados Unidos tocando con negros no hay esa cosa así por ejemplo ah usted es blanco no va a tocar blues porque no sabe tocar blues no ellos conocen la historia del pueblo de Sudamérica conocen la historia de las personas entonces así pelo menos claro las personas que toqué porque son músicos que de una forma o de otra viajan mucho pelo mundo para tocar entonces ellos tienen mucho más contacto con la cultura mundial que muchos americanos que sabemos que la mayor parte de los americanos desculpe mis amigos americanos pero hay muchos americanos que son personas así que todo que todo que es bueno es de americano todo que 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 hay muchos americanos que tienen una visión mucho más ampla más abierta pero a os músicos que toqué son personas que reciben con mucho más calor con mucho más cariño así respeito que más importante lo respeito y sabemos que claro hay una gran parte de los americanos que no hay respeito algún pero los sudamericanos que dicen ah son como baratas como como se dice cucarachas como cucarachas sí entonces pasé también por este momento que ah usted de brasil a brasil una mierda sí y también o sí la pena conocer la historia de brasil por causa de fútbol pelero nace o tom joven esta mierda toda si nada que música si hablase un poquito de música estaría muy contento más nada así una cosa de hablar solo de la mierda de fútbol me gusta mucho fútbol pero nadie hablará de ser brasileño a fútbol carnaval no todo todo está longe de eso muy longe iván tengo ganas de que toques un poco la armónica tenés ganas de tocar un rato para para mí sí claro que toques un poco vamos a escucharte un poco claro sí le voy a hacer un puede ser solo solo la armónica o que o que vos se quise ser pochi también con backing track también ah es puede voy intentar hacer acá un negocio un audio como si va a salir el sonido para aquellos que están escuchando estamos con Iván Marcio que es un genio amigo paulista cantante músico productor armoniquista profesor profesor de gaita y amante de rockabilly rockabilly lover y ahora va a tocar un poco de música para nosotros así que los dejo con Iván Marcio voy a tocar un poco de música voy aquí a entrar en mis archivos porque tengo algunas cosas yo recibí un regalo de Marcelo Naves que son backing tracks de Sinelli Brothers que son músicos de Reino Unido que qué bien qué bien eso claro es como tocar con la banda y fiqué muy contento con eso entonces voy a tocar un boogie que se llama acá es Don't Stand No Boogie el tono es mí y voy a tocar con mi armónica Lee Oscar que también quiero agradecer mucho a Lee Oscar a Sori a Oscar que es la esposa de Lee también para Brescher Musical que Brescher trabaja con Lee Oscar Armónicas en Argentina sí infelizmente acá en Brasil no hay más distribución de Lee Oscar Armónicas mas estoy trabajando mucho para encontrar un nuevo parceiro para poder distribuir Lee Oscar Armónica en Brasil entonces vamos tocar ahora de Lee Oscar no Boogie voy a aumentar mi volumen de Lee Oscar ¡Suscríbete al canal! 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 Y las cosas, todo fue conquistando así, sin mucha pretensión de ser un músico. Y apenas escuchaba mucho otros músicos de armónica, por ejemplo, me amo de paixón, así, son dos maestros, más un que tengo un cariño muy enorme, es Charlie Musselwhite. Y Charlie, siempre estoy acá escuchando las músicas de Charlie, los fraseados muy melódicos, entonces, yo tengo eso de tocar un poco más melódico. Por otro lado, también escucho muchas cosas tradicionales de blues, con Big Walter Horton, me gusta mucho también escuchar Sonny Terry, me gusta mucho escuchar Sonny Boy, Junior Wells. Little Walter, muy poquito así que escucho Little Walter, porque fue una fase de mi vida que escuchaba Little Walter casi que todos los días, y así ocho o nueve horas por día. Entonces, fue una overdose de Little Walter, pero mi Little Walter siempre está a mi lado, aquí en mi estudio. Ah, está olhando o sé, ahí. Sí, él está siempre acá olhando para mí y está diciendo, Iván, usted tiene que escuchar un poquito más de mi estudio. Es una gran honra de escuchar todo eso, porque es un resultado de muchos años de trabajo. Una cosa que siempre fui de escuchar, así, la identidad de cada músico. Por ejemplo, por ejemplo, si escuchas una canción en Spotify, es el cine que está tocando. Yo sé que es el cine que está tocando, porque ya tiene una identidad sonora. Entonces, creo que la cosa más difícil, una de las cosas más importantes que un músico busca es realmente tener esta identidad musical. Entonces, creo que desde los mis 18 años que tengo esta identidad musical. Entonces, muchos amigos que estaban pasando por un club y todo más, escuchaban la armónica. Oh, es Iván que está tocando. Voy a parar para escuchar Iván, porque sabía que estaba tocando. Porque hoy tengo esta característica de sonido. Entonces, es una lástima cuando hay músicos que están con casi 70 años de edad y todo más, y que aún no tienen esta identidad. Parece ser una cosa simple, solo tocar, no, pero es crear su estilo, es crear su tono de son, usar su equipamiento para poder crear esta identidad. Y muchas veces hay músicos muy viejos que no conseguiran conquistar este sonido, esta identidad. Entonces, cuando escucho muchos amigos hoy, cuando escucho, no que, ah, él está copiando a Little Walter, o está copiando a Rick Estrin, o está copiando a Kim Wilson, no, no está copiando. Porque hay una identidad. Claro, blues, estamos pensando, esto con ahora una armónica en do, estamos pensando en apenas una escala. Sí. Una escala pentatónica. Después hay otras posibilidades y todo más, pero para el blues, una escala. La escala pentatónica, basta. Entonces, muchas veces, muchas personas fican tocando N escalas, N arpejos, y todo, muchas cosas malucas, así que no sé lo hacer. Yo soy un músico de blues, conozco cuatro posiciones de la armónica. Y estoy muy contento con estas cuatro posiciones. No. Está bueno, está bueno. Y si, no, yo creo que lo lindo que está sucediendo ahora en la armónica en América Latina, usted puede hablar también, no, pero yo creo que está muy unida. Y eso está sucediendo ahora y está dando frutos, ¿no? Porque, tipo, así, hay gente más nueva que yo aún, que ahora están haciendo sus primeros álbuns, tenemos alumnos de nuestra escuela que ahora están, tipo, hasta dando aulas, ¿sabes? Entonces, yo creo que el desarrollo de la armónica está bombando, ¿sabes? En América Latina. Y yo creo que eso es muy bueno, porque está creciendo mucho y, en verdad, si yo pienso en la historia de la música, la armónica es muy nueva. Porque, sí, sí, sí. Acontece eso, ¿no? O blues es muy nuevo. O blues mismo es nuevo demasiado, ¿no? Cierto, ¿no? Entonces, creo que ahora está dando esto. Está en la época que la unión que hicimos hace tiempo está dando esto, y hay mucha gente nueva tocando, gente nueva intentando hacer sus primeros pasos en la carrera, y intentando hacer nuevos álbuns. Y también, creo que cambió el preconceito del blues, del tradicional, ¿sabes? Yo pensé la misma cosa en Brasil también. Y aquí sucedió en los años 90, tipo, no, no, no toca blues, no, Gaita, no, es solo para blues. Y, en verdad, no sé qué fue para que esto suceda, ¿no? No, no. Porque, en verdad, no sé qué fue, pero lo que Botofé ahora, eso mudó. Y yo creo que mudó para bien, ¿no? Sí, claro. Sí, yo soy muy afortunado con esto acá. Sí, claro, y también hay una transición del comportamiento de los músicos y también de las personas, porque en los años 90, 80, 90, muchos músicos que tocaban blues no estaban tocando blues, estaban tocando blues rock. Sí, claro, y acá en Brasil, muchos músicos de blues no estaban tocando blues, estaban tocando rock. Y así, creo que en Argentina, por ejemplo, cuando fui la primera vez en Argentina, fueron dos veces, la primera vez, fiquei muy sorpreso, porque muchos amigos me contaban las historias, así, ah, los músicos de blues de Argentina realmente tocan blues, de verdad. Y tocan blues más tradicional, músicas más tradicionales y todo más, y en cuanto acá en Brasil, tocavamos músicas más para el rock. Y sí, claro, es una verdad, y cuando yo estaba tocando con Prado Blues Band, muchas personas escuchaban Prado Blues Band y no hablaban, no decían que era blues, pero decían que estábamos tocando rockabilly. Claro. Que en realidad no estábamos tocando rockabilly, estábamos tocando swing, estábamos tocando jump blues, estábamos tocando blues más tradicional. Y las personas no tenían este parámetro, porque no había otra banda de blues tradicional en Brasil. Entonces, en cuanto a eso, en Argentina, había, por lo menos, una persona que me gusta mucho los sonidos, me gusta como persona, es un maestro que me gusta mucho, o Nico. Y Nico ya estaba tocando blues tradicional. Entonces, en cuanto a Cane en Brasil, había una o dos bandas, por ejemplo, Prado y una banda en el sur de Brasil, como Andy Boy, que es un armoniquista y también cantante de blues, muy conocido a Cane en Brasil, que tiene un proyecto de amplificadores serrano. Ah, Andy Serrano. Sí, Andy Serrano, Andy Boy. Es que es así, yo no conozco a él como Andy Boy, y no como Andy Serrano. Él tiene mucho... No, es muy bueno, Andy, quiero mucho también. Hablando de eso, Iván, hay que volver a Argentina, hay que conocer la escuela de la Mónica, que es muy bonita. Sí, estoy con un proyecto que se llama Gaita en la estrada, que es armónica en la ruta. Sí, para ahí. ¿Cuál es mi intención? Yo sé que es muy complicado para viajar con una banda. Entonces, estoy con una motocicleta. Mi intención es salir de Río de Janeiro y ir hasta Buenos Aires, Argentina. Ah, es verdad, Andy. Sí, claro, es la primera parte de la viaje. Es de Río de Janeiro, tocando en el club de blues de Río, con Mauricio Saad, y después voy a San Pablo. Ahí voy a estar acá y tocar en algunos lugares y estar en mi casa. Después voy a seguir adelante para viajar para el sur de Brasil, Uruguay. En Uruguay, pegar un rebus y ir para la Argentina. Sí. Bueno. Sí, este es mi proyecto. Bueno, bueno, muy bien. Sí. Boto Figue va a dar certo. Claro, ahora para concretizar este proyecto, tengo que tener patrocinadores, tengo que tener apoyadores para eso, porque custa dinero para mantener la motocicleta en la estrada, para poder dormir, derranzar, para poder comer alguna cosa. Entonces, así, yo estoy ya con planos para hacer este proyecto. Y así, la primera parte de la armónica en la ruta, ya estoy intentando hacer para Río, con Mauricio, para tocar el club de blues, para hacer un teste, es un piloto de esto. Y después, hacer una viagem para Belo Horizonte, para tocar con Edu Osana, de Butler. Y ahí después, intentar hacer otras regiones, como Mato Grosso do Sul, ahí voy haciendo Fortaleza, ahí voy haciendo estas viagens para Bahía. ¡Nosa! Mi intención es hacer esta viagem con la armónica solo, y en algún momento tocar con backing tracks, en algún momento tocar con banda, va a ser así, la intención es elevar la armónica, elevar música, y también la cultura de la motocicleta, porque fue un sueño de infancia, y después que perdí casi 80 kilos, es el momento de disfrutar un poco de las cosas boas, porque Dios me dio más una oportunidad para vivir. ¡Nosa! ¡Muito bom! ¡Qué bien, Iván! ¡Muy bien! A gente, si vayas para aquí, a gente va a hacer, y va a darte el suporte y una ayuda, para que te haya un show aquí. Y vamos a hacer. ¡Vamos a estar en casa también! ¡Sí! ¡Vamos a estar en casa! Yo tengo toda la certeza absoluta de este mundo, porque yo tengo más que amigos en Argentina, tengo hermanos, y eso me... ¡Fique tranquilo! Como digo, ¡Nos somos una gran familia! ¡Sí! A gente va a torcer con usted para que este proyecto dara y va a dar ayuda. Vamos a dar ayuda, lo que a gente... ¿Vocés necesito? ¿Vocés solamente hablar? ¡Buen, buen demais eso! ¡Buen, hermano! Tiene que tener, a diferencia de su viaje aquí en Chicago, hoy en día, tiene que tener un celular, un teléfono para hacer un registro de eso. Para tirar fotos. No, tienes que tirar fotos, tienes que tirar vídeos, tienes que hacer un live de eso, ¿sí? No, claro, claro, y voy a estar con una GoPro en la capacidad. Sí, viajando, mostrando un poco de las paisajes y todo más. También con apoyo de peces de motocicleta para hacer algunos servicios, algunos trabajos y mostrar, porque el público es muy amplio, porque no solo es el público de la armónica, sino un público de música, un público de motocicleta, un público que gusta de viajes, de rutas y todo más. Entonces, así son muchos pedazos que pueden se unir, fundir para hacer un proyecto muy grande. Iván, te voy a decir una cosa que no vas a acreditar, pero aquí hay gente en Facebook hablando, y hay un chico, ese McCloud, que yo lo conozco, y tiene una pasión por las motos y la Harley Davidson, y está hablando a él que él ha hecho Buenos Aires hasta Florianópolis, de bike. ¡Qué maravilla! Y él dijo que tienes que hacer eso porque es un viaje muy bonito de hacer. Sí, claro, creo que sea una viaje fantástica, porque algunos amigos ya hicieron esta viaje de motocicleta, y dijeron que es algo así fantástico. Y yo quiero aproveitar un momento para agradecer a todos que están acá en Facebook. Sí, habla, la gente te está mandando saludos. José Maclau, Diego Sosa, Nani Daniela, Rodrigo Reis, que es un gran amigo que está en Estados Unidos, Álvaro Rodríguez Revia, Álvaro es un gran hermano de Chile, Trabajamos juntos en Novitá, que fue con la parcería de Lee Ocar. Álvaro, un gran beso, hermano. Marque de Blues, Mateo Peralta, Lucas Acosta, Daniel Nardí, Gustavo Fabiano Rogel, es un argentino que vive en la región de Búceos, de Río. Un gran abrazo para Gustavo. Hablamos mucho por WhatsApp. Ahí tengo acá una persona que no conoce nada de él, que es una persona que aún preciso conocer, que es Alejandro Yaques. Escribió aquí. O Cleber Mauricio Mariano. Y qué más? Graciela. Erwin Ljost. Nossa Senhora. Hermano, no sé. Erwin Ljost, un gran armonicista. Graciela también, aquí, nuevamente. Alanis. Estoy muy contento con eso, porque... Oh, Kevin Gunset! Kevin! Grande persona también. Así, muchas veces la comunidad de la Armónica assiste a algunas lives, que hay millones de personas. Uau! 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil personas. Asistiendo a una live. Y nosotros estamos acá con un proyecto que está en 20, 30 personas. Son personas que tienen la misma intención y el mismo cariño por la música. Claro. El mismo cariño por el instrumento. me siento con la obligación de decir muchas gracias por todos estar acá compartiendo con nosotros esta live y solo tengo que agradecer mucho a Jime por estar acá con nosotros estoy muy contento que esté usted hoy y Ale que está con este proyecto desde el comienzo que estoy acompañando y eso hace que mis días sean cada vez más felices con toda esta pandemia entonces eso me deja muy feliz y creo que hasta mismo con el término de la cuarentena, de la pandemia usted mantenga este proyecto de lives de armónica, de música porque es muy importante gracias, gracias Iván, en serio, gracias por las palabras y vamos a sostenerlo justo a gente hablaba con Machías y hablábamos de eso de tener un sábado en la tarde hablar con amigos hablar de gigaita oír música tocar yo creo que es bueno y a gente va a hacer eso es el futuro yo creo que la vida va a cambiar la vida que vivimos no va a ser la misma ahora entonces el trabajo del músico en la calle ir a ir a los shows yo creo que va a durar un tiempo hasta ser lo que vivimos ¿verdad? y estaría bueno por ahí empezar a partir de ahora a tener esto empezar a ver o empezar a hacer transmisiones de una casa de uno o juntarse con un músico y tocar porque otra cosa que a gente hablaba era que aquí, al menos aquí en Buenos Aires los donos del bar tienen su jeito como todo el mundo ¿sabes? entonces ahora después de la pandemia yo creo que ellos van a decir nosa hace 4 o 5 meses que no consigo abrir mi bar y voy a pagar lo mismo que te pagaba hace 2 años ¿sabes? o menos 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 claro 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 en verdad yo fui hablando con amigos músicos de todo el mundo el mes pasado hablamos con el Victor Puertas un cara de España no sé si conoce sí fantástico fantástico top también y él tiene un dúo muy conocido en Europa con su hermano y él me hablaba ahora no estamos tocando pero como así en el club que tenía capacidad para 100 personas ahora entran 35 y a gente hace 3 sets 3 sets y cobra la misma grana ¿sabes? ¿por qué? porque tiene que tener 90 personas dando volta entonces hace 3 sets para 30 personas y cobra la misma cosa y él hablaba que es eso o es nada Ale es yo desculpas pero tengo que ir porque soy un poco más viejo que que usted tomé una cerveza y necesito ir para un baño cosas rápidas de acá Iván vos sentiste en casa vos quedate tranquilo yo estoy siendo muy sincero porque puede ser que voy a hacer alguna cosa en mis pantalones tranquilo 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 bueno quería aprovechar para mandarle un beso enorme a Mati a Mati Fernández si mandarle un besote a Mati mandarle muchos besos y es muy interesante lo que vos estabas hablando y justamente yo lo escucho mucho a Iván a Flá bueno Adrián Jiménez que él cuando vuelva de hacer su asunto seguramente lo va a hablar que es nada que cuando uno a uno le lleva mucho tiempo prepararse hacer sus entallos comprar tu instrumento entonces aprender también a valorarse ¿no? los músicos lo que ellos hablan siempre está muy bueno para que todos la gente que comienza también para todos ¿no? que está buenísimo eso que ellos dicen así que está buenísimo para cuando él vuelve que hable un poquito de eso sí ¿no es cierto? pero igual también creo Simé que todo está cambiando porque lo que hablábamos ponerle en el caso de las cuentas de Instagram hoy por hoy cambió mucho la situación o sea es como que a partir de esto de la pandemia es como que para mí es como un reset y como que todos empiezan de cero ¿viste? no importa si tenés nueve discos grabados en Estados Unidos como tiene Iván o si estás sacando tu primer EP de un tema o sea la situación es uy apareciste en Spotify y sos un nuevo artista y es como que le está dando esa situación y si bien parece como que es medio democrático yo también lo siento a la vez como que hacen como que los pequeños peces que somos todos nosotros terminan comiendo entre los pequeños peces es como me veía ayer casualmente una entrevista que le hacían a Víctor Gutten y hablaba un poco de eso de como que va a ser un restart y como que solamente los que son extremadamente mainstream que no sé Madonna o cosas así pero estamos hablando del músico del hard worker y va a ser como un reset y es como que todo arranca medio de cero también esa es como una postura y una visión después están nosotros que dicen que no que va a ser todo como antes yo no sé realmente lo que sí sé que hoy por hoy el músico o yo lo veo en mi caso personal yo toco la armónica pero tenés que aprender a filmarte tenés que aprender a grabar tenés que aprender a mezclar tenés que aprender a hacer un streaming y entonces el oficio de músico hoy por hoy tenés que aprender a buscar festivales armarte una carta saber redactar un mail saber hablar con un productor saber valorarte que es lo que vos hablabas un poco saber decir no mirá yo hace un montón que hago esto y esto es mi trabajo entonces cambia todo Jefferson comentó Jefferson ¿qué decía Jefferson? Bendido Jefferson González comentaba el otro día que él está por cumplir 30 años de carrera y se quedó así porque tenía un montón de cosas para hacer presentaciones y hablaba de esto de ahora de ver cómo hacía para revertir esta situación no revertir esta situación sino como para seguir ahí y no desaparecer de alguna manera todos no cambio Iván yo estaba hablando que tenemos amigos y falábamos que a partir de ahora como que que mudó muchas cosas y que mudó tipo así como que a gente va comenzar de cero todo y no importa si usted tiene 30 años de carrera y 10 años de álbum y más una cosa ¿sabes? como que la virtualidad que está viviendo hace que como que todo el mundo comienza de cero ahora y mucha gente tiene esa sensación ¿sabes? além del mainstream yo hablaba para semena tipo no sé madonna sabe madonna va a ser mainstream todo todo choya pero a gente hablaba del hard worker ¿no? del músico del bar claro claro yo estaba con cuatro contratos de casas para trabajar yo estaba tres años trabajando en un hotel muy famoso acerca de avenida paulista maxud plaza y tocando en duo con roger también con roger estábamos con contrato con bar brama estábamos con contrato con un quintal de betty que es un espacio de asado muy grande así un espacio de americano barbecue también un contrato con jacaré grill son cuatro casas que yo estaba trabajando así cosa de muchas veces de terza que sería tuesday martes martes até sábado y domingo así mucho trabajo y ahora las cosas cambiaron entonces es muy importante hacer nuevos proyectos e intentar hacer con que las cosas comiencen a tomar un poco más de forma para lo virtual y también para trabajar en espacios menores para pequeños públicos pequeños pequeños públicos y también por ejemplo estoy preparando acá material de vídeo aulas de clases de armónica de básico intermediario y avanzado ya estoy faltan dos vídeos para encerrar el ciclo de intermediario y después voy a grabar más vídeos para avanzado son horas de trabajo mucho tiempo de trabajo horas y horas y horas para grabar para editar y no sé cómo va ser este resultado pero creo que es un momento de se sentir también un poco más útil porque muchas veces estamos a cara en casa y haciendo una cosa y otra y yo soy músico no estoy tendo mucha ganas de pegar mi instrumento y tocar estudiar porque no estoy me sentiendo muy bien entonces creo que este es un proyecto para hacer mi cabeza también trabajar un poco mejor para así tener una sensación que un poco adelante hay personas interesadas para este material que van estar interesadas en clases que van estar interesadas para una presentación de armónica de blues entonces es importante que todos nos siendo músicos profesionales o no que puedan planejar un poco más estos pasos para el futuro que claro no va a ser más como antes eso con certeza no va a ser como yo hablaba con Simi que el músico no es más músico yo tengo que aprender a hacer una filmación a microfonía hacer grabación hacer un mix hacer streaming entonces creo que el trabajo mismo de músico mudó mucho y va más más porque además de todo eso que dije tengo que procurar un productor mandar mi material tener un jeito de como hacer un redactar mi material una presentación sabe y también lo que Simi me hablaba que también hablaba Flávio el trabajo de uno sabe en la hora de hablar con un festival o algo de ese jeito entonces ahora después de la pandemia creo que va a ser más difícil valorar el trabajo nuestro sabe creo que va a suceder eso sí es claro es una tendencia porque todo el mercado de profesionales del mercado de las profesiones están todos ganando menos también creo que oferta para trabajo será muy menor y también para pagar lo caché será también menor tenemos que tener eso en mente que será algo imprevisible de algunas cosas vamos tener que aceitar para poder trabajar porque si usted fala no yo quiero ganar como antes no no va a trabajar porque es imposible porque la economía no está buena la economía está muy abajo y principalmente acá en Sudamérica que es una otra realidad de Europa que es otra realidad de Estados Unidos que por más que intentamos hacer las cosas mejores que producir mucho más y todo sabemos que la economía de argentina por ejemplo el gobierno de argentina no es un gobierno para la sociedad no sé la opinión de 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 pero siento que la misma cosa que acá en brasil la economía de brasil la economía de argentina está caindo cada vez más está peor de toda la región de todo el mundo sí 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 todo el mundo acontece y eso en países que hay mucho más respeto por los trabajadores y mucho más respeto por la sociedad hay una forma de poder mantener las personas con un poco de calidad un poco mejor de calidad más dignas que es un poco diferente que está sucediendo en argentina y que está sucediendo en brasil esto es un ejemplo de argentina y brasil pero que hay lugares del mundo que están muy peor sí sí porque no hay esta conciencia de tratar como ser humano digno porque trabajamos nos estudiamos nos tenemos el deber de llevar entretenimiento para las personas alegría para las personas y ahora es el momento de pedir pelo menos un poquito de respeto del gobierno de las autoridades pero lo que está acontecendo es nada es nada estamos haciendo por causa de corazón porque amamos por amor y no por respeto pelas autoridades y pelo gobierno yo hablaba con Ale que también el músico mismo tiene que hacer respetar que escucho mucho a hablar roce es una categoría muy desunida 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 creo no sé cómo que es en argentina mas acá en brasil la categoría es muy desunida no digo de armonicistas no de músico de músico de músico es muy desunida no hay una categoría de luta de clase un sindicato por ejemplo que lucha por los derechos existen claro pero es una porcaría porque trabaja para el gobierno no trabaja para los músicos es triste es muy triste claro es malas Iván estamos nos últimos cinco minutos del programa infelizmente acontece y pasó muy rápido vamos tener que hacer un repeat de 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 o programa de hoy vamos a hacer otro un volumen con Iván y con sí nos diga las redes sociales donde lo encontramos eso fala ahí Iván Marcio Gaita pelo Instagram Iván Marcio Gaita no Instagram Iván Marcio Gaita estoy mucho más activo en Instagram entonces Iván Marcio Gaita acá en Facebook estoy con Iván Marcio tengo dos páginas una página de fan Iván Marcio y una otra que es privada pero no es privada Iván Marcio también tengo un grupo de Harmónica que se llama Learn Harmónica Iván Marcio que está creciendo cada vez más está muy bueno y estoy ahora preparando algún material para poder sacar para este grupo y también estoy en YouTube es escribir mi nombre Iván Marcio aparecen muchos videos hay muchos videos hay muchas cosas Iván Marcio Iván es un placer para mí tenerte en el programa es un placer hablar con vos no veo la hora de que todo esto termine y encontrarte y tomar una cerveza y abrazarte y charlar de música como tanto nos gusta un chelata y nada quiero que a diferencia de otros programas quiero que este programa lo cierres con música me gustó mucho como tocaste así que si tenés ganas de tocar algo y cantar algo así lindo como lo hiciste es tu momento quiero agradecer a todos los que nos están haciendo el aguante muchas gracias a todos en serio no salió el programa por YouTube pero obtenemos la ventaja de que lo grabamos así que después lo vamos a subir al canal de YouTube y nada muchas gracias en serio gracias a vos Cime te mando un besote Cime te quiero mucho Iván a todos vamos a ver pronto estamos juntos estamos juntos y de hecho besos Cime besos Cime muchas gracias hermano fue una honra un gran placer estar acá y hablando mi portugnol que estoy muy contento porque Duolingo está me ayudando mucho muy bien muy bien así me gusta estoy estudiando un poquito estoy muy contento con eso tengo un cariño muy especial por todos de Argentina siempre fui muy bien recibido con toda la comunidad de Armonia y siempre muy feliz con eso con muchos amigos como por ejemplo Martin Burgues del Club de Jump Martín o Gran Albertito Gonza me gustan mucho esos caras esos pinos esos pinos si si muy bien yo sentía también de ellos y entonces tengo mucho mucho cariño por ellos entonces creo que luego más yo voy a estar en Argentina es un país que me gusta mucho las personas son especiales creo que luego más también yo quiero hacer este viaje para otros países para elevar un poco la cultura de la armónica hablar dar muchas risas charlar un poco de 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 armónica entonces voy a tocar ahora porque mi cabeza también es una cabeza no solo de músico pero también de de mestre entonces me gusta mucho explicar un poco sobre lo que voy a hacer en una música llamada Blow in Blow es una armónica en Do el tono de la música es Sol entonces tocar en la segunda posición y voy a tocar el tema la primera vez de una forma un poco más básica apenas es muy simple es muy simple es muy simple para tocar después Mi Fa Sol Mi Do es muy simple para tocar es una forma de las personas que están asistiendo y después sacar su armónica en Do que sé que hay una armónica en casa y tocar intentar tocar esta música hay muchos canales para aprender un poco de armónica entonces creo que es importante dar el primer paso que es buscar en la internet esos grandes maestros de armónica que hay en la red entonces voy a tocar ahora Blow in Blow lo maestro Murray Waters ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Pachi Pachi mi hijo vamos a ir voy a tocar ahora quebra todo ¿Puedo tocar? ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para Iván! ¡Qué grande! ¡Siberita! ¡Tocá un poquito vos también! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Quiero que toquen! Porque si no, después la gente me dice ¡Ay, no tocan nada! ¡No toquen! ¡Tocá un poquito vos y cerramos el programa! Ahora cerramos. Igual quiero decirles, y va a cerrar Sime. Ya está. Está decidido. ¿Por qué? Bueno, quiero que a todos los que nos están escuchando Ahora las 17 van a estar por el Instagram de la escuela El Rusito y El Oso Haciendo Hard Pump Que es como algo así de preguntas y respuestas inmediatas Así que como... ¿Cómo afinar una lengüeta? ¿Cómo cambiarla? ¿Qué pasó si se rompió? ¿Cómo se desafinó? ¿Cómo saber si está desafinada? Lo que quieran Le preguntan ahí a los chicos en Instagram Nos pueden seguir en el Instagram Que es EscuelaDeArmónicaBA Así todo como sigue O si no, en el canal de YouTube Que efectivamente hoy no salió Pero bueno, ya va a salir Para mañana ya va a estar subido ahí en el canal de YouTube Y pueden ver todas las entrevistas Y los programas de Dos Pinos que venimos haciendo ya con Mati Lo mismo Tanto Facebook como YouTube EscuelaDeArmónicaBA Así que los dejo con Sime Y Sime toca con Play Along O toca solita Pero quiero escucharte Así me voy contento el sábado Bueno Ale, muchos besos Besos a todos Iván Te quiero muchísimo también Ale Besos Llegamos 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 Muchas gracias Llegamos 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 Llegamos